¡Mi familia! ¡Vamos a jugar el Sabelotó! Dos grandes amigos, un gran actor, una gran cantante, señoras y señores en el equipo amarillo. Se encuentra una excelente voz y una de las más lindas de México, Erika Alcocer. ¡Hola! ¡Loyen, cómo estás! Amo, amo, amo que estés aquí con nosotros. Te diría que cante, que cante. Pero ahorita es solo batalla de conocimiento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué andas haciendo? Pues aquí, visitándolos, muy contenta, ya lista, a punto de estrenar nuevo sencillo. ¡Eso! ¿Se puede saber algo del sencillo? ¿Cómo se va a llamar? Pues yo creo que lo vamos a estrenar en el Pride nada más. Es lo único que hasta ahorita sí. O sea, este mes. Ya, este mes. Ya menos, muy bien. Bueno, te vas a enfrentar también con alguien que le estábamos diciendo fuera del aire, lee, viaja, es actor, es director, ¡Juan Ríos! ¡Hola! Amigo, bienvenido. Amigo, qué gusto. ¿Estás nervioso o no estás nervioso? Un poco nervioso, sí, de enfrentar a Erika. Son preguntas sencillas, fáciles, de conocimientos básicos, ¿no? Ok, ok. Conocimientos general, de todo hay acá. Ya saben, van a haber respuestas y luego nos van a decir cuál es la pregunta. Yo quiero preguntar, ¿cómo está ella, que últimamente me está tirando muchos piropos? Hola. Hola, Roger. Un placer saludarte. Luego subimos al camerino. Pero, bueno, aprovecho para saludar a los participantes y desearles la mejor de las suertes en este duelo de conocimiento, en donde sabremos quién es el verdadero Sábelo Todo. Ya, ya me dio calor, ¿eh? Eso del camerino, no lo sé, ¿eh? ¿En qué te damos? Ay, pasan muchas cosas en los camerinos, ¿no? Ustedes que son también actores, ¿no? No, de teatro. Todo tranquilo, nada más nos cambiamos ahí ya. Nada más, ok. Vamos a arrancar, Erika y Juan. Este es el primer grupo de respuestas. Primer pregunta, 100 puntos para calentar. Mark Zuckerberg, puede ser Steve Jobs o puede ser Bill Gates. Pero, ¿cuál es la pregunta, Tenea, por favor? ¿Cuál de estas personalidades es conocida por crear la red social de Facebook? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Erika, oprimiste antes, deshabilitaste! ¡Ay, no puede ser! Vamos a ver si Juan te tomó la respuesta. Tomó la respuesta que tú dices que es Mark Zuckerberg. Así es. La A. ¿Cuál es la respuesta, Tenea? ¡Correcto! Mark Zuckerberg es el orgulloso creador de la aplicación de Facebook. ¡Muy bien! Vamos con el siguiente grupo de respuestas. Puede ser agua, fuego o electricidad. A, B o C. ¿De qué estamos hablando, mi querida y estimada Tenea? ¿Cuál de estos no es uno de los cuatro elementos de la naturaleza? ¡Respondan! ¡Juan, que ya tienes 100 puntos! Juan, tú dices que la electricidad no es uno de los cuatro elementos. No, no, no. ¿Cuáles serían los cuatro elementos nada más para conocimientos generales? Agua, fuego, aire y tierra. Muy bien. Vamos a ver si la electricidad no es uno de esos cuatro elementos, Tenea. Yo estoy entendiendo. ¡Correcta! La electricidad no forma parte de los cuatro elementos de la naturaleza. Oye, no, he apretado los botones, ¿eh? Me he adelantado nada más. Te voy a decir algo, va muy rápido, ¿eh? Sí, el señor va rápido. Es de mano veloz. Sí. Hay algunos comentarios ya al respecto. Vamos a ver, Eddy. Siguiente grupo de respuestas. Puede ser Odi, puede ser Dino, puede ser Hueso. A, B o C. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cómo se llama la mascota de los pica piedra? ¡Oh, Eddy! ¡Por fin! Ahora falta que esté correcta. Tú dices que se llama Dino. La B. ¿Cuál es la respuesta, Tenea? ¡Correcto! La 10 grandiosa mascota de los pica piedra se llama Dino. Yo sí, yo sí alcancé algo. Vamos, puede ser con la A, Guillermo Ochoa, puede ser Jorge Campos o el Conejo López. ¿Cuál es la... Pérez, Pérez, perdón, Conejo López. ¿Qué pasó? ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Quién es el actual portero de la selección mexicana? ¡Ah! ¡Ay, deshabilitaste, Jorge! Pero, Eddy... ¿También la deshabilitó? No, recuerden, esperen a que la botonera se prenda para no deshabilitar... ¿Dónde se prende la botonera? Ahí está. O cuando termine la pregunta, Tenea, ahí, paz. ¡Va! Vamos con la siguiente, el grupo de respuestas. Puede ser Na, C, L... Ah, son... Ok. Puede ser O2 o H2O. Ok. A, B o C. Si saben de química, saben de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cuál de estas es la fórmula del agua? ¡Ahí está, Juan Ríos! Van empatados hasta el momento. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta, Tenea? ¡Correcto! La fórmula del agua es H2O. Bien, muy bien. Vamos con la siguiente, el grupo de respuestas puede ser A28, B30, C32. Esta vale 300 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cuántos dientes posee una persona adulta? Juan Ríos. Juan Ríos, 32 dices. No, no. Espérame. Depende de qué tan adulta sea también. Ya veo. No, es más adulto, menos. Exactamente. Mi abuelo tiene como 10. Oigan, 32 dientes dices tú. Vamos a ver si la respuesta correcta, Tenea. ¡Correcto! Bien. La respuesta que tiene una persona adulta es 32. Son 15 en la boca y otros guardados. ¡Qué loco! No sabía, 32 dientes. Muy bien, vamos con el siguiente grupo de respuestas. Va a ser la delantera, Juan Ríos. Puede ser A, 22 de julio, puede ser B, 15 de septiembre o C, 8 de marzo. Esta pregunta, atención, Eri, 400 puntos. Quien responda correctamente. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? ¡Oh, Juan! ¡Sí, sí le pegué! Yo pensé que ella iba a responder primero. Esta cosa no funciona, Remuncio. ¡Que cante! ¡Que cante! Muy bien, Juan Ríos, ¿cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer? El 8 de marzo, 8M, señores. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? ¡Correcto! El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¡Atención, Eri! Vamos con la siguiente pregunta. 400 puntos otra vez, ¿ok? La pregunta la vamos a saber después, pero puede ser 1998, 2001 o 2003. La respuesta se... ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿En qué año se estrenó la primer película del Señor de los Anillos? ¡Respondan! ¡Eri! Muy bien, se había adelantado, ¿eh? ¿Ah, sí? Se había adelantado. ¿En qué año? 2001, 2001. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Tenea. ¡Correcto! ¡Está grande! ¡Ni la sé que no toda fuerza esta cosa no presta! Vamos con la siguiente grupo de respuestas. Puede ser Ramsés I, Ramsés II o Akenatón, A, B o C. 500 puntos vale su respuesta correcta. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cuál de estos faraones egipcios era el esposo de Nefertiti? ¡Respondan bien, Eri! Oye, pero hasta le oprimes así como con seguridad. Sí, claro. Cultura egipcia. Vamos a ver. Sí, acabo de ir a Egipto. 500 puntos. ¿Acabas de Egipto? ¿A dónde fuiste? Pues a las pirámides. ¿Y qué tal están? Súper bonitas. ¿Impresionante? Interesantísimo. ¿En Giza? ¿Las de Giza? Las de Giza. ¿Y luego paseó por el Nil o no? Así es también. ¡Wow! Muy bien, vamos a ver si aprendió de cultura egipcia. Más o menos. Ramsés I, ¿será? ¿Cuál es la respuesta, Tenea? ¡Incorrecto! Akenatón fue el esposo de Nefertiti hasta su desaparición. Pero tenía que apretar una. Muy bien. ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Ya, ya, ya! Última pregunta, última pregunta. Valor, 500 puntos. Puede ser, se convierte en mujer, puede ser, se convierte en panda o puede ser, la C se convierte en hombre. ¿De qué estamos hablando, Tenea? ¿Qué le ocurre al famoso personaje de Ranma y Medio cuando lo mojan con agua fría? ¡Respondan! Juan, Juan Ríos, Juan Ríos, se convierte en panda, dices tú, ¿no? Así es. Muy bien, Atenea, ¿cuál es la respuesta correcta? ¡Incorrecto! Ranma se transformaba en mujer cuando era mojado con agua fría. ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro, eh! Ok, ¿ya terminamos? Ahora sí, señoras y señores, ganador del Sabeloteo de entre estos dos grandes artistas, Juan Ríos. ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! ¡Meregió la pena los nervios! Mucho conocimiento en esa cabecita.